Uy, ya me están, me están disparando Dispara conmigo Uno va en el aire hacia vos Mate a uno, no sé si era el mismo que me dijiste Ah, aquí estoy con este Si está en el carro Ya está Buenísimo Tengo carne, están ni siquiera en una Eh... Sí, la verdad Uy, 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 uy Ayuda, ayuda, ayuda Uy, esa un tiro Buena No sabía que eran los últimos Tiene que ser Tiene que ser Turo, turo Turo, turo Turo, turo Turo, turo Turo, turo Ahí para presoner en el grupo Usted es lo que se pierde Bueno, nos podemos cambiar a construcción si querés Eso Sí Vamos a guardar el clip para mientras Turo 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 Turo